Bueno, estoy con Gonzalo Gonzala. Taca, volviste y te hiciste tres goles, ¿eh? Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que vine a buscar eso y gracias a Dios se me viene dando y quería seguir peleando en la tabla del goleador y ayudar a mis compañeros. ¿Qué pensaste cuando hiciste el primer pelado, cuando hiciste el primer gol, después de haber vuelto de varios partidos? Sí, sí, me pasaron muchas cosas en la cabeza. Mi mamá me vino a ver por primera vez y se lo quise dedicar a ella, pero no lo encontré. Y bueno, después hiciste el segundo y el tercero, ya las emociones ya es muchas. Sí, la verdad que sí. Gracias a Dios se me viene dando y sirve para ayudar al club y a mis compañeros. Bueno, Taca, ¿a quién le dedicás? Más vale que a tu mamá que ha venido, a tu papá también que lo he visto por ahí. Sí, aparte de ello, a mi familia que me está esperando en mi casa, a mis dos hijos que quieren que le dedique un gol, pero ya se me va a dar y lo voy a traer a la cancha, si Dios quiere. Gracias, Taca, ¿eh? No, gracias a ustedes.